ok carmen su turno ok ya si ya tiene ya no se canse ok va entonces ya vieron por favor no vayan a hacerlo con la espalda con la columna porque se pueden lastimar traten de hacerlo con las piernas como hilo como 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 bueno ok va entonces capitanes por favor a su posición de rifa ya saben esto es mujeres mujeres hombres hombres la llanta no tiene que rodear no tiene que rodar ni tambalear porque hay capitanes ok y lo canta cara cara por lo tanto el elige quien comienza ok manda paterna vamos equipo venga todos ven hola heidi Ok, Heidi Y le responde con una chica La norma Otra cosa que se me había olvidado mencionarles Que por ejemplo Si esta pareja de mujeres La norma, o sea la rosa empieza aquí En la otra ronda de mujeres La azul comienza aquí Igual los hombres vamos a llevar ese orden Si el hombre Celeste empieza aquí En la siguiente ronda de hombres El hombre rosa empieza aquí La llanta, tienen que fijarse ambos equipos Que estén detrás O tocando en medio la línea de atrás De la línea Creo que ahí Esto puede aguantar un poquito, piquitito para adelante Poquitito Ok ¿Listo? ¿Lipe? Lo de la línea Vaya La línea La línea La línea La línea Pero era cuando ya está rodando Así que ahora Como es Solo la vuelta Pues no está muy probable que pase Pero podría pasar ¿Y allá tiene que pase completo de la línea? Tiene que pasar Lo dije en las reglas Tiene que pasar la llanta Por completo la línea No vale que queden Ni siquiera los tarugos ahí Fátima Ok Ustedes son los jueces Ustedes van a estar viendo ahí también El gordomero de ese lado O a qué lado Cuando vayan los hombres Se mueven para allá Porque ustedes tienen que estar pendientes Quien llegó primero O reconfirmar En el uno Vale Ok Alpito Otra cosa Importante Así como Henry Ahí yo le voy a sacar una tarjeta amarilla Si está ahí Cuando el juego esté en curso En ningún momento Traten de pasar a la línea A invadir Porque puede ser peligroso Así que El que vea Que está pasando la línea Les voy a sacar tarjeta Si pueden correr Por la parte de afuera Y animarlo En el transcurso Pero no invadan La pista Ok ¿Listos? Cuando Rosa Por un velito Ok Escuchen Miren La Heidi Perdió tiempo En tratar de empujar La 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 Así No hay manera De arrastrar la llanta Aparte Que no se puede también No se puede arrastrar la llanta Lo que tienen que hacer Es posicionarse En otro lugar Para que la llanta En la próxima En el próximo giro Caiga dentro de la línea No empujarla Ok Ok Turno De gilo De gilo Dele voy a mandela Angie Recuerden que no tienen que ser Todas las mujeres primero Pueden turnarse Hombre Mujer Mujer Hombre Así Allá va ella Angie Es tuyo Angie Ahí quedaste Sí Esto también Ok Le responde ¿Con quién? Con la Daisy Ok Esto está Apretadísimo Vamos 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 Ethu Vamos Vamos ¡Vamos! 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 Contro Celeste de Blue Angels Ok, ahora es turno de fraterna Déjenme recordarle a los que nos visitan, que allá están dos personas que están vendiendo pupusas, bueno, una está vendiendo y la otra está regalando pero si no les gusta de una, pueden pasarse la otra la señora que está allá, de negro en la primera pupusería la está regalando no de parte de ella, sino de parte de Blanca Verdugo y la que está en la esquina ella está vendiendo pupusas buenísima por cierto las recomiendo así que así que las personas que nos visitan pueden empezar a pedir su almuerzo porque cuando terminemos este juego los participantes van a ir por su almuerzo así que para que no se atracen las señoras ya pueden pasar cada uno las pupusas son gratis donde la Edith y donde la niña la niña Betty ahí son buenas y son benditas así que pueden pasar de ya ok quien va la huija versus julio ok listos por eso yo no 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 ¡Vamos, Julio! ¡Ay, no! ¿Cuál es la llanta ahí? La tos. ¡Ok! Turno de Hilo de Madardi, no me equivoco. La mano, el brazo, el mismo músculo. Ajá, pero este, este es el de mal, el peso muerto. Ahí sentí que lo... Así, mucho. Mucho no funciona. ¡Ok! Turno de quién? ¡Hago Hilo! ¡Hilo, Hilo, Dine! ¡Hilo, Dine! No es necesario que haya mujer, 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 hombre, mujer, sino que puede ser salteado. Ok, la Carmen besó la Casey. La Carmen que le quiere demostrar a... a Lolo y a Conchita, que ella puede y la Casey quiere demostrar que es merecedora de quedarse una semana más. ¡Alpito! Tenle permiso allí al grabador, por favor. Decirle para más cuando tiene que quitarse. ¡Ok! ¡Alpito! ¡Punto celeste! ¡Punto celeste! ¡Punto celeste! ¡Dale, dale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Turno de enviar de paternas, si no me equivoco. ¡Jaja! ok turno de paterna sapo cual sapo anormal ok tenemos a Juan a que lado va dicen ok al pito recuerden que de este punto grupal depende la vida todavía del equipo celeste aunque faltan muchos puntos por andar y muchos caminos por recorrer es muy importante un empujón de ánimos así que sapo inflado concéntrate sapo vas en contra de tu primo el Juan el que pide parranda por a vos en cada momento